En el capítulo anterior, recorrimos los silenciosos pueblos de Alto Alloa, nos sorprendimos con las verdes quebradas al medio de las planicias altiplánicas y disfrutamos del relajo y la tranquilidad de quienes viven en estas aisladas localidades. Ya estamos en el segundo día de este gran viaje y me encuentro en el Salar de Aguas Calientes, un lugar como ustedes ven que corre mucho viento. Estamos a 4000 metros de altura y a 150 kilómetros de San Pedro. Como ven, esto es un paraíso. Están con turistas en este lugar. Ellas son brasileñas, así que les voy a preguntar qué les parece. ¿Qué te crees de este lugar? Este lugar es surreal. No parece con nada que yo tenía visto. No, no. ¿Qué te crees? No tengo como descrever, es impresionante. Es una paisaje que no se ve en ningún otro lugar del mundo. Es muy diferente de lo que es Brasil. Totalmente diferente de ese frío. Pero, ¿ustedes pasaría con un foco de frío para estar aquí en su boca? A medida que subimos en altura, la sensación térmica baja. Además, comienza a correr mucho viento. Lo que más me impactó fue, sin duda, los colores del desierto. Sus montañas con diferentes tonos rojizos contrastan perfectamente con las cristalinas aguas de los salares. Paola, cuéntanos, ¿a qué se debe el color de estas aguas? El color de estas aguas se debe a la presencia del arsénico, que es el que le da el color turquesa. Y por eso mismo hay ausencia de ave y fauna, porque los animales son muy sabios y no se acercan a estas lagunas. El acceso a estos lugares es muy difícil, así que es imposible que nos encontremos con alguien. Pero, ¿quién está ahí? ¿Disculpa? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Cómo me encontraron? Mi personal de refugio. ¿Pero qué estás haciendo acá? Ay, me vino la reflexión. Tú sabes que yo saco mi fuerza interna de la noche más. ¿Y de cuándo que estás acá? Mira, después que terminó el web, quise bajar un poco mi tiempo. Y me vine a centrar acá y además a buscar más casos amorosos para poder estar conectado. Pero igual ya tengo hambre. ¿Cuántos días llegas sin comer? Yo creo que como 12 o 13, para purificarme y para bajar todo lo que comimos allá. Pero me encantaría ya volver a la vida real. Entonces vamos a brindar por este encuentro. Canta, vamos a tomar un brindón. Y junto a la compañía de nuestra gurú, tuvimos el mejor almuerzo de nuestras vidas. Con comida sana, como la quinoa, y un paisaje inigualable. Pero eso aún no es todo. Seguimos viajando varios kilómetros para llegar a un lugar totalmente surreal. Viajamos más de 230 kilómetros para llegar acá, al Valle del Arcoiris, también conocido como el Valle de los Siete Colores. Esto colorido se debe a arcilla, a yeso y a otros minerales. Ahora bajamos un poco del nivel. Estamos a 3.500 metros de altura. Este valle está emplazado en la cuenca del Río Grande. Podemos apreciar los colores rojizos, color tierra, beige, verde, blanco y amarillos. Hay sectores que parecen de otro planeta, como lo que sería estar en Marte. El silencio se sigue apreciando y es hora de volver a brindar, ahora con mi amigo Checho. Vimos los particulares burros asilvestrados. Nos contaba la guía que fueron burros domesticados, que volvieron a ser libres. Y tras un largo día, volvimos al pueblo de San Pedro de Atacama, para disfrutar nuevamente de la comida. Aquí no se pasa hambre. En estos mil kilómetros recorridos aproximadamente, puedo decir que lo mejor fueron los colores de los paisajes, la comida y la buena onda de la gente. Este sigue siendo el paraíso en medio del desierto de Atacama. En el próximo capítulo veremos los asombrosos monjes de la Pacana. Visitaremos el Salar de Tara, ubicado en el Parque Nacional Los Flamencos. Y junto a la Gurú, tendremos una tarde de relajo. ¡Gracias!